¡Oh albricias! ¡Oh albricias amigos peregrinos! Nos hemos encontrado aquí con un cerezo abandonado. Vamos a coger aquí algunas cuantas cerezas para probar su exquisito manjar. Todavía le falta un poquito, pero... Sí, sí. Le falta un poquito, pero vamos a coger unas poquitas y continuamos. A ver... El problema de las cerezas y del agua es que se abren. No es que tengan mucho color, pero sí tienen tamaño. Y los pájaros por aquí ya han hecho su agosto. Han entrado. Nosotros vamos a coger unas poquitas y vamos a continuar, porque si no... Vamos a tener una descomposición, la más mínima, por el medio camino. Aquí, otra. Las mejores están arriba, pero claro. En fin, no he venido a coger muchas cerezas. Estos coleguitas, mis compañeros, ni las habrán visto. Seguro. Seguro que no. Bueno, vamos a meterlas aquí. Una poquita más. Y vamos a continuar, porque amigos, Este vídeo no estaba previsto grabarle, porque este cerezo que hay aquí, veis, las cerezas, cuando cae el agua se ponen malas y se abren, se abren como estas de aquí. Esto ya está perdido. Ni los pájaros lo quieren. Vamos a preguntar a Juanito que si se las come, seguro que dice que no hacen asco. Cuando haya necesidad de hambre de pájaros, pues cogerán alguna. Mientras tanto, pues no. Vamos a coger aquí. Esta está, todavía la falta un poquito. Pero bueno, ya veis que es racimo de cerezas. Ya lo vais viendo. Y el problema que tiene de todo es el agua. El agua. Se abre las cerezas. Aquí mi tío podría decir, mi tío Daniel podría decir muchas cosas de ello, que fue como yo, bucherí, frutero, y bueno, pues sabe un poquito de esto, un poquito bastante. Y bueno, amigos, pues nada, os voy a dejar aquí con este cerezo. Voy a sacar una foto. Sus cerezas que se podrían, han quedado inmortalizadas para la posteridad. Y es un árbol que en otros caminos, pues seguro que le dirán, eh, este es el cerezo de Fridlum, donde cogí la cereza. Bueno, amigos, pues nada. Nos hemos provisto de unas poquitas provisiones. Y vamos a continuar porque nuestro objetivo es continuar. Bueno, amigos del camino, si os ha gustado el vídeo de furtivo de Fridlum cogiendo cerezas, dadle un like. Si queréis poner un comentario, adelante. Y nada, en otros vídeos nos vemos, amigos del camino. Otros vídeos, otras aventuras. La aventura de ayer quedó en un tri, solamente pudimos grabar al gran Lorenzo, pero bueno. Así que nada, hasta otro vídeo, amigos.